Hola, yo soy Ricardo Girata. Una de las preguntas que todos tenemos cuando estamos escuchando de mejora continua, de innovación, de trabajo en equipo, círculos de calidad y muchos otros modelos, es ¿dónde puedo encontrar yo casos reales documentados que estén a mi alcance? En donde yo pudiera aprender, estudiar, leer, ver, en documentos, reportes o en videos, repito, casos reales de aplicación de diferentes metodologías que están asociadas a la mejora continua. De esto vamos a hablar el día de hoy en nuestro webinar. Pues bienvenidos el día de hoy a este webinar. Yo soy Ricardo Girata Okamoto. Me da muchísimo gusto saludarlos y bueno, pues saber que están todos bien y que están interesados en el tema de la mejora continua, sobre todo en dónde puedo yo aprender de diferentes casos, diferentes modelos presentados, inclusivamente aplicados por equipos de mejora y en empresas que existen en la realidad. A veces uno cree que no existe este tipo de información donde yo pueda aprender y la verdad es que no es cierto. Hay esfuerzos muy interesantes y de todo esto te voy a platicar yo el día de hoy. Soy uno de los actores principales de este movimiento y es por eso que me interesa muchísimo que tú también lo conozcas y puedas participar, puedas contribuir con un esfuerzo que para quienes no lo saben, llevamos más de 34 años haciéndolo en México. Pero que participan equipos de todo el continente americano y sobre todo quienes hablan español. ¿Dónde puedo ver y dónde puedo aprender con casos reales de mejora? ¿Dónde puedo ver y dónde puedo aprender con casos reales de mejora? Esto es un tema, seas estudiante, seas consultor, seas coordinador de mejora continua en una empresa, seas gerente de calidad. Tú lo que quieres es también tener material que te pueda servir para capacitar a tu personal, para capacitarte tú, a lo mejor para hacer una tarea. Pero lo que no siempre existe a la mano son casos reales de aplicación. Entonces, bueno, pues vamos a hablar el día de hoy de todo este tema que es sumamente importante. ¿Qué viene a la mente cuando estamos nosotros hablando de casos de mejora? Como puedes ver en este embudo, pues una de las cosas más importantes que hay que tener aquí adentro en nuestra cabeza es que hay una diferencia cuando uno dice, bueno, mejora continua, pero hay diferentes enfoques. Enfoque de solución de problemas y enfoque de innovación innovación o enfoque de diseño. Yo te invito a que veas otros de nuestros webinars donde dedicamos mucho tiempo para hablar de la diferencia entre el enfoque de solución de problemas y el enfoque de diseño. Ambos enfoques que tienen sus diferentes modelos. Modelos que pueden ser utilizados por las organizaciones, por los equipos o las personas de las organizaciones, ya sea para resolver sus problemas, mejor dicho, Kaizen, o que tuvieran también que ejecutar proyectos para hacer cosas diferentes, disruptivas, discontinuas, hacer innovación, diseñar un cambio. Que también existen modelos que nos permiten esto. Entonces, como puedes ver en la imagen, cuando uno habla de mejora continua, tendría que definir muy bien con qué enfoques, si es en equipos o es individual, qué diferentes tipos de equipos existen y, por supuesto, qué diferentes modelos existen en la actualidad que puedan ser de utilidad para mi organización o para los esfuerzos de mejora de mi organización, sin importar si es pública, privada, social, si es gobierno, si es iniciativa privada, si es una fábrica, un hospital, ¿verdad? ¿Dónde puedo encontrar todo esto? ¿Dónde puedo aprender con casos documentados de mejora y sus diferentes modelos y sus enfoques? A veces uno dice, bueno, voy a buscar un congreso, voy a buscar una convención donde yo pueda asistir y pueda ver diferentes casos de mejora, ¿no? Sería padre. Es lo que uno hace para aprender en los diferentes congresos, seminarios, coloquios y demás. ¿Existe un congreso, una convención para esto? ¿Existe también poder tener un foro donde yo pueda ver a los mejores equipos de mejora o los mejores casos presentados por los mejores equipos de mejora de todo el país, en este caso de México y con invitados especiales de otros países del continente americano? ¿Existe este evento, este congreso? ¿Existen las memorias que yo pueda tener acceso a ellas? Bueno, pues entonces, uno de los puntos más importantes es que tú tienes que entender que existen diferentes tipos de equipos. Y esto cuando uno habla de equipos, y tenemos webinars donde hablamos con mayor extensión sobre este tema de los diferentes tipos de equipos que se pueden formar en una organización o lecciones que tenemos sobre los equipos, podríamos decir, como se puede ver en esa siguiente lámina, que los equipos pueden ser categorizados o clasificados si son equipos temporales, es decir, que pues viven los equipos mientras dura el proyecto. Una vez que se termine el proyecto, pues básicamente el equipo se disuelve y cada quien regresa a sus áreas de trabajo. Pero también existen equipos que se llaman de vida permanente. Los equipos de vida permanente son de largo plazo. Lo que buscan es el desarrollo del personal. A veces harán proyectos de muy alto impacto, ya sea económico, ya sea también de ahorro de espacio, reducción de costos, reducción de pasos, también reducción de la probabilidad de ocurrencia, reducción de los seres severidad en el caso de un riesgo. Entonces, podemos clasificar a los equipos por su temporalidad o si son equipos de vida permanente. También podemos separar a los equipos si son obligatorios, es decir, que nacen de un requerimiento de la empresa y por lo tanto son nombrados las personas de manera específica para que sean parte de un equipo. O son equipos que se llaman voluntarios, que son equipos que se van formando por la voluntad o la necesidad de las mismas personas en los diferentes equipos. Si hacemos una combinación de estos, los círculos de control de calidad son equipos que son de vida permanente y son equipos voluntarios. Tenemos muchos webinars donde hablamos en particular de esta clasificación de equipos llamados círculos de control de calidad. Yo te invito a que veas nuestros webinars, sobre todo porque, bueno, fueron iniciados por el doctor Kaoru Ishikawa y yo tengo la fortuna de haber estado en el laboratorio del doctor Kaoru Ishikawa bajo la enseñanza de su primer discípulo, que fue el doctor Masumasa Imaizumi. Y entonces, pues, hacemos cosas en México con el legado de Ishikawa e Imaizumi, en beneficio de todos los que estamos de este lado del Océano Pacífico. Siguiendo con esta lámina, yo puedo decir que hay equipos que son diferentes, si son todos los miembros del mismo proceso o si son personas que pertenecen a diferentes procesos, si estos se llaman equipos multidisciplinarios o equipos interfuncionales, ¿no? En inglés es cross-functional. Y esto, pues, va a obedecer a la necesidad que tenga la organización. Pero si ves estas combinaciones, tú podrías tener equipos temporales obligatorios de la misma área, equipos temporales obligatorios de diferentes disciplinas o áreas, o equipos permanentes voluntarios de la misma área. Es decir, ahí puedo tener, pues, ocho computaciones, ¿no?, para poder tener en mi organización. Por eso cuando dicen es que yo hago trabajo en equipo, pero solo tengo un tipo de equipos, pues creo que estás perdiendo la oportunidad de encontrar otro tipo de maneras en las que puedes hacer interactuar a tu personal. Si el objetivo es lograr un resultado o si tu objetivo es también desarrollar al personal. A veces las cosas surgen y no importa qué método usas, lo que importa es que llegues al resultado. Pero en otras circunstancias lo que quieres es que las personas crezcan. En ese sentido, entonces, hay que recordar que no nada más es ver qué tipo de equipos, porque uno de los errores que cometemos es que formamos equipos en base a las diferentes metodologías. De eso vamos a hablar después. Pero la verdad, la necesidad de hacer equipos es para lograr una mayor interacción entre los miembros de una determinada área, proceso, organización, multiorganización, ¿verdad?, o en situaciones de donde tú tuvieras que trabajar con tu proveedor, con tu cliente, con proveedores de proveedores o clientes de clientes. Entonces, hay diferentes necesidades de interacción y eso es trabajo en equipo. Ya después vendrán los diferentes modelos que puedes usar. Puedes usar 8 pasos, puedes usar The Mic, puedes usar Six Sigma, puedes usar modelos con herramientas Lean, SMED, por ejemplo. Puedes también estar haciendo otros tipos de mejoras basadas en diferentes modelos. Es importante entonces ver que hay diferentes enfoques y esto lo tenemos muy detallado en otros webinars. Hablamos del enfoque de solución de problemas, del enfoque de diseño, hablamos de la diferencia entre uno de los métodos de solución, que es QS Story 1, y otros donde hablamos de QS Story 2. Entonces, bueno, pues este es un webinar articulador. Te invitamos a que veas otros webinars de nosotros, donde pues realmente explicamos con mayor detalle todo esto. Cuando uno habla de enfoque, siempre va a haber un enfoque que es reactivo, un enfoque que lo que busca es reducir fallas, reducir errores, reducir tiempos muertos, reducir costos, reducir los tiempos de reacción, ¿no? Pero existe otro enfoque que lo que busca es construir algo, algo diferente, algo nuevo. El primer enfoque se llama enfoque de solución de problemas y el segundo, el que está de color azul, se llama enfoque de diseño. Aquí lo que buscas es hacer las cosas diferentes. El primer enfoque de solución de problemas, pues es lo que tradicionalmente le llamamos Kaizen. Hay empresas que le llaman Kaizen a todo, o Kaizen, ¿no? Pero Kaizen, lo característica que tiene es que lo que busca es lograr mejoras a través de la solución de problemas. ¿Por qué de problemas? Porque yo, como lo pueden ver en esta lámina, con una flecha, estoy avanzando hacia el futuro y estoy tratando de alcanzar una meta, estoy tratando de alcanzar un estándar, un requerimiento, un ideal. Pero bueno, nadie es perfecto y entonces pues tengo desviaciones, es decir, no necesariamente logro siempre la meta, el objetivo, el requerimiento, el estándar. Se llaman desviaciones. Y entonces tú mides la magnitud del problema en términos de la magnitud de la desviación. Si tenías un objetivo de ventas, un objetivo de nivel de servicio, un objetivo de entregas y no logras entregar más que al 90% o 9 de cada 10, pues entonces estamos hablando de que traes unas desviaciones con respecto al deber ser. Uno busca el análisis, analiza las causas y busca el origen del por qué tengo esta desviación. Y el reducir estas desviaciones es lo que se llama mejora basada en solución de problemas, mejor conocido como Kaizen. Pero no todas las mejoras se logran a través de solución de problemas. Algunas otras lo que necesitan no es encontrar la causa raíz, sino como bueno, lo hemos mencionado en muchos otros webinars. Lo que tú estás buscando es hacer algo diferente. Porque si sigues perfeccionando o mejorando la manera en que hoy lo haces, pues vas a llegar pero al lugar incorrecto, por más bueno, óptimo o perfecto que seas. Entonces lo primero que tienes que hacer es diseñar un futuro, diseñar la mejor manera de hacerlo, tener un ideal, diseñar un prototipo, automatizar un proceso, hacer una reingeniería de procesos, diseñar algo totalmente diferente o nuevo. Y para ello entonces tienes que realinearte a lo que es el nuevo entorno, las nuevas necesidades, las nuevas maneras de hacer las cosas, adaptarte al uso de nuevas tecnologías. Este cambio que ustedes ven hacia la derecha es un cambio que no se llama solución de problemas. Es un cambio que normalmente se asocia a hacer las cosas diferentes. Ustedes ven en la lámina que dice Kakushin. También se dice Kai Kaku, que finalmente es innovación, cambio o hacer las cosas diferentes. Una vez que logras esta innovación o esta reingeniería o este rediseño o este nuevo producto o este nuevo proceso, pues evidentemente ya estás alineado nuevamente a lo que el mercado quiere, al requerimiento del cliente, a lo que sería un ideal en términos del modelo de negocio. Y entonces pues nadie es perfecto. Aunque estés realineado con una innovación, pues no necesariamente eres perfecto y por lo tanto tienes variación. Y esa variación se debe a variables que no controlas. Y entonces nuevamente tienes desviaciones, como se puede ver en esta lámina. Y pues tendrás que volver a ejecutar Kaizen. Es decir, aunque hagas una reingeniería y ya esté operando tu nuevo manera, nuevo proceso, existe la variación. Y siempre vas a encontrar áreas de oportunidad, pero estas vuelven a ser del tipo solución de problemas, que es Kaizen. Y ahora pues hablamos de equipos, hablamos de enfoques, ahora habrá que hablar de métodos, ¿no? Y bueno, lo hemos platicado. Los equipos de mejora en México en particular, yo te puedo decir que utilizan diferentes métodos. No podemos explicar en un solo webinar todos. Pero lo que es importante que sepas es que las organizaciones pueden utilizar diferentes modelos. Modelos que son del enfoque de solución de problemas, como ¿cuáles, por ejemplo? Pues Q-Story, el método de ocho pasos, la ruta de la calidad. También puedes estar utilizando lo que serían mejoras rápidas, short kaizen, just do it, pero con el enfoque de análisis de causa. Es decir, analizas la causa y luego diseñas la solución. Llamados también just do it. Están los métodos altamente reactivos de reacción rápida, como es 8Ds, acción correctiva o preventiva, quick response. Tienes Six Sigma de Mike, de Mike, cinco pasos. Vamos, hay diferentes modelos, ese es mi punto. Hay diferentes modelos para el enfoque de solución de problemas. Dicho de otra manera, hay diferentes maneras de hacer kaizen. Está también el kaizen de una semana, mejor conocido como kaizen blitz o kaizen, evento kaizen. Están también los cambios rápidos que se asocian con SMED, pero es cómo poder reducir los tiempos que no agregan valor, ¿verdad? Que puedes estar haciendo en momentos que son altamente productivos, ¿no? El SMED, ¿no? Lo que se llama Quick Change Over en inglés. Está también los pasos que utilizan en ergonomía. La ergonomía también tiene modelos para encontrar causas del por qué hay riesgo en ergonomía y qué mejoras puedes hacer para evitar problemas de salud ocupacional en el futuro, ¿no? Está también los temas de mantenimiento, los modelos que utilizan en TPM, en mantenimiento autónomo y otros que también buscan mejoras enfocadas. Está el análisis del accidente. Tú podrías hablar con los de seguridad, de higiene y ellos tienen sus propios modelos de hacer kaizen. Cuando hay un accidente, lamentablemente, aplican uno que se llama análisis del accidente o del incidente. También está el análisis de riesgos. En Japón se le ubica como el tercer modelo de QC Story. Y bueno, puede haber muchos más. El punto es que una organización puede utilizar muchos modelos para hacer mejoras tipo kaizen. Si fuera el enfoque de diseño, de disrupción, de discontinuidad, de innovación, de hacer las cosas diferentes, pues existen también muchos otros modelos. Por ejemplo, QC Story 2 se le llama QC Story de diseño. Está también mejoras rápidas con enfoque de diseño. Just Do It con enfoques de diseño. Estela 3 también con enfoque de diseño. Design for Six Sigma o DMAVD en lugar de The Mic. Está también el evento de una semana, pero con enfoque de diseño para hacer pues innovaciones, disrupciones, buscar nuevos modelos de negocio. Está desarrollo de nuevos productos. Este método es totalmente de diseño. Existe también todo lo que es innovación de procesos. Muy bien, crear nuevos procesos, reingenierizar los diferentes procesos. Y está también la parte de Project Management, que en general el enfoque de planeación, programación es un enfoque de diseño. Así como lo que son los equipos que se forman específicamente para ejercicios de innovación, de Design Thinking. El chiste no más es que sí lleguen a la solución, no nada más al prototipo. Entre otros. Otros tanto de diseño como de solución de problemas. Entonces, tú que me escuchas y dices, híjole, pues entonces hay muchísimos modelos que pueden ocuparse dentro de mi organización. Claro, hay una diferencia, hay diferentes enfoques, hay diferentes tipos de equipos y también hay diferentes métodos o modelos. Toda esta es la combinación que hace que una organización tenga un impacto. Por eso se habla, necesariamente siempre se habla de que necesitamos nosotros tener diferentes modelos y tipos dentro de una misma organización. Esto es lo que nos hace cada vez más eficientes en los sistemas de mejora. Cuando nada más hacen Six Sigma y creen resolver todo con Six Sigma o con Link Sigma o con círculos de calidad, pues no necesariamente es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Entonces, ¿dónde puedo yo encontrar? Acervo, documentos, reportes, videos que a mí me ayuden a aprender o pasarlos con mis empleados, con mis colaboradores en los cursos de capacitación, poder estudiar, inclusive hacer tesis de investigación. Existen o no existen todo este acervo de conocimiento en materia de reportes o de videos. Y la respuesta es sí. Desde hace 34 años se funda en México la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, mejor conocida hoy como la AMTE, la AMTE, Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. Esta asociación, lo que hace, entre muchas otras actividades, organiza desde hace 34 años los eventos nacionales, ahora son internacionales, los eventos internacionales de casos de mejora continua e innovación, mayoritariamente en equipos, porque es la Asociación de Trabajo en Equipo en México, pero pues muy gratamente ya participan equipos y empresas que no solamente son de México, sino del continente americano. Como puedes ver en esta lámina, la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo hace dos grandes eventos de difusión. Uno es el Foro Nacional de Equipos de Mejora e Innovación, que pues nace como un concurso. Es un concurso para seleccionar a los mejores equipos de mejora en México cada año. Y existe otro evento que es más una especie de convención o congreso, no es un concurso. Y todos los equipos o individuos, en este caso pueden participar individuos, que hacen mejoras y las quieren presentar en un congreso específicamente de mejoras, donde se presentan con diferentes metodologías, pues se les invita a que estén en la Convención Internacional de Casos de Mejora e Innovación. Desde hace más de 34 años, como lo puedes estar viendo en la lámina, se inicia un nuevo movimiento mexicano que en su principio, apoyado por el gobierno japonés, buscaba la reactivación de los círculos de control de calidad. 34 años después, hoy la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo es una asociación sin fines de lucro autofinanciada, que organiza y promueve eventos nacionales e internacionales en materia de casos de mejora continua. Busca el reconocimiento justo de las personas que hacen las mejoras. Dicho de otra manera, pues en el Congreso se le da el diploma o se le da el crédito a los autores, de los que hacen la investigación o la mejora. En la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, en estos foros, lo que se busca es reconocer a las personas que forman equipos o que de manera individual hacen mejoras. Y se tiene documentada toda la historia, todos los casos y todos los videos desde 1990. Deben un acervo de más de 1200 casos. Y cada año se incrementan, por supuesto. Entonces, bueno, es bueno que se sepa que existe este acervo. Pero más importante aún es que tú que me estás viendo, podrías hacer una mejora y si te interesa, podrías presentarla en un congreso. O si hiciste un equipo, esa mejora en equipo, no solo la puedes presentar en un congreso, sino podrías concursar en el Foro Nacional de Equipos de Mejora. Entonces, si esto te interesa, no solamente por tener los casos, sino te interesa participar, pues yo te pido que en el chat, ya sea en el chat de Zoom, de donde estamos transmitiendo, o en el chat de las redes sociales, de YouTube Live, o en los comentarios de redes sociales, nos escribas, yo estoy interesado en poder participar en este congreso o participar concursando en el concurso nacional. O escríbenos a comunidad.com.com y te vamos a vincular y articular con la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. Con muchísimo gusto. Los dos grandes eventos, como puedes ver en nuestra lámina, son eventos de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, que en este año 2023 cumple 34 años. Y hay dos grandes eventos. El primer evento es un concurso, así nació la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, con un concurso que hoy se llama el Foro Nacional de Equipos de Mejora e Innovación. Repito, sí pueden participar equipos que no necesariamente estén establecidos en México, las empresas. Y existe una convención o congreso internacional de casos de mejora e innovación. No es concurso, pero quieres presentar tu caso, pues quieres estar en un congreso, presentas, te damos una constancia de participación, la puedes poner en tu currículum. El Foro Nacional de Equipos de Mejora e Innovación. Las siglas son, como se muestra en la lámina, F-N-E-M-A-D-I, pues somos un evento de referencia ya para la Unión de Científicos e Ingenieros del Japón. Es el mejor foro del continente americano y es el mejor foro fuera de Asia. Y reconoce a las personas que hacen trabajo en equipo y buscan ante todo desarrollar un lenguaje común. Es decir, que muchas empresas, muchas personas presenten sus casos y esto hace que todos crezcamos juntos porque nos estamos compartiendo las buenas prácticas. Hoy la Asociación Dominicana de Trabajo en Equipo y este foro es el referente para los diferentes modelos de evaluación de diferentes casos. Para que se den una idea, hay más de 20 modelos con los que tú puedes participar en el Foro Nacional de Equipos de Mejora. No es nada más de Mike o es 8 pasos. Hay más de 20 modelos y tú puedes participar porque tenemos los anexos técnicos y tenemos la convocatoria y los reglamentos que permiten que participen todo tipo de empresas con diferentes esquemas de mejoramiento. La verdad es que muchos están diciendo, bueno, ¿y cuesta o no cuesta toda esta participación? Bueno, sí. La verdad es que pueden participar más de 20 métodos. El evento tiene tres fases, como lo puedes ver en nuestra lámina. Entonces se entrega un reporte primero, el reporte se evalúa y entonces tienes que presentar tu caso en las eliminatorias. El caso se tiene que entregar antes del mes de junio, es decir, al cierre de mayo ya tiene uno que estar inscrito. Entrega el reporte en el mes de junio. Las eliminatorias del Foro Nacional son en agosto y si logras pasar a la fase final, el gran evento, el Foro Nacional de Equipos de Mejora, antes Concurso Nacional de Equipos de Mejora, se realiza en el mes de octubre en una zona de turismo. En la mayoría de las veces hasta ahora ha sido en Cancún. Muchos ya lo ubican como el concurso de Cancún, de Equipos de Mejora. Y como puedes ver en la lámina, pues son diferentes fases por las cuales vas avanzando y por lo tanto, pues están los diferentes costos dependiendo de cómo vayas avanzando en este concurso. ¿Puedo ir como público? Pues sí. Si no quieres concursar, no quieres meter tu paper, tu caso para que concurse, sí puedes ir a ver a Cancún en octubre a los mejores equipos y los casos que resolvieron como público en general. Puedes ver cerca de 50 o más equipos de mejora a lo largo de tres días. Entonces, si te interesa, pues te invitamos a que nos escribas a comunidad.keisen.com y nosotros te vinculamos directamente con la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. Si quieres hablarles directo, no hay ningún problema. Ahí en la lámina tú puedes ver el correo electrónico que es comercial.amte.org.mx y ahí vas a encontrar más información de todo esto que te estoy platicando. Pero sí tiene un costo, sobre todo si quieres participar como concursante y también tiene un costo si quieres participar como público, como espectador a esta gran final que se hace en octubre. ¿Cuáles son los beneficios? Pues tu personal le cambia la vida, presenta en público, tiene un reconocimiento de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, también puede hacer networking, puede hacer benchmarking con más empresas que también están haciendo lo mismo, pero que pueden tener intercambio, visitas a plantas y crecer juntos con una gran red que se ha construido en los últimos 34 años. Y pues no lo digo yo, las personas que van al concurso nacional pues regresan muy motivados, esa es la verdad. Ahora, ¿qué equipos pueden participar? Pues pueden participar todo tipo de equipos de mejora de organizaciones privadas, públicas y sociales que estén establecidas en México. Las organizaciones que están establecidas fuera de México sí pueden participar, nada más tenemos que avisarles que el idioma oficial de presentación es el idioma español. Si hay un equipo de Estados Unidos que quiere participar lo puede hacer sin ningún problema, o de Brasil lo puede hacer sin ningún problema en portugués. Ahí hay algunas reglas, básicamente las láminas tienen que estar en idioma español o en idioma inglés y ellos pueden presentar en inglés o en portugués. Digamos que hay reglas muy sencillas que les podemos compartir. El caso tiene que estar concluido entre enero del 2022 y mayo del presente año 2023. Esta es parte de la regla. Ahora, vamos a hablar de otro evento. Los equipos que van a la gran, perdón, los equipos que van a la gran final en Cancún, bueno pues ahí hay todo jurado y los que salen galardonados se llaman los modelos del año. Son equipos y sus casos que merecen ser estudiados. Se llaman los equipos modelo del año, pero también hay los equipos más creativos, los equipos más innovadores. Hay diferentes premios en materia de cómo ellos manejaron sus redes sociales, entre muchas otras formas de reconocimiento que tienen los equipos. Ahora, ¿qué pasa si tú lo que quieres no es concursar? Tú nada más quieres presentar tu paper, como se dice, quieres presentar tu caso exitoso. Lo único que nosotros sí pedimos es que si el caso exitoso está hecho por un grupo de personas, pues no presente solo uno, sino que le den la oportunidad a todos los miembros del equipo a que presenten su caso. Es decir, que por lo menos el 80% de los miembros de un equipo presenten en la convención su caso. Esto que estoy diciendo aplica igual para el concurso nacional. Es decir, no puede, un equipo de ocho personas no se permite que nada más vaya al concurso nacional de alguna persona. Tendría que ir al menos el 80% del equipo. La convención es un congreso. Tú básicamente, pues, es un circuito de convenciones que existe a nivel global, sobre todo en Japón y en Asia. Los de círculos de control de calidad, las convenciones de equipos de mejora. Es el mejor foro también del continente americano. Yo diría que es como el único. Y reconoce a las personas que desarrollan mejora continua. Aquí pueden participar casos individuales o casos en equipo. Y eso, pues, somos la referencia, la verdad, en el registro de casos de aplicación. ¿Esto qué quiere decir? Que la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo es tu fuente de información de más de 1.200 casos que tenemos de diferentes metodologías que aplican los equipos de mejora en México y en el continente americano. Y la verdad es que, bueno, pues, se pueden presentar casos de éxito de más de 18 o 20 metodologías que se tienen permitidas presentar en la convención. Entonces, yo te invitaría a que te enteres de esto. En la convención es en agosto, pero tienes que entregar tus papers, tienes que entregar tu caso en el mes de mayo, a más tardar el mes de mayo. Y te escribes, perdón, te escribes antes del mes de mayo. Y ya posteriormente entregas tu reporte o tu paper en el mes de junio. Y nada más tiene dos grandes etapas. La inscripción de tu caso, la inscripción de tu paper, ¿verdad? Y después los derechos de presentación en la convención internacional de casos de mejora e innovación que se hace en agosto. Tiene su costo. Y también uno podría decir, oye, ¿y yo puedo asistir? ¿Puedo ser público para conocer, escuchar, ver, aprender de todos estos casos? Sí, claro. Porque el congreso o la convención de agosto, la convención de casos de éxito, es un evento virtual. Es un evento online. En vivo, pero es online. Entonces, pues tiene un precio bastante accesible y puedes también ver, seguramente, pues más de 50 equipos de todo el país, México. También se permite que participen equipos del contento americano, repito. Y por lo tanto, pues tendrás esta oportunidad de ver muchos casos, muchos casos. Y tendrías acceso a los reportes y tendrías acceso a los videos. ¿Cuáles son los beneficios? Pues puedes adquirir más experiencia. En una de esas, después del congreso, te animas al siguiente año, ahora sí voy a concursar. Entonces ya vas al Foro Nacional de Equipos de Mejora. Tienes un reconocimiento de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, de AMTE, por haber participado en un congreso. Y bueno, conoces a otros sectores, otros casos, porque las empresas, a veces que están en el sector de acero, por ejemplo, pues presentan entre ellos, presentan entre sus plantas. Entonces, nada más han escuchado casos de acero, pero nunca han escuchado casos de alimentos, casos del sector público, casos de ONGs. Entonces, es importante que tengas esa oportunidad de hacer networking con otros equipos, con otros casos. La inscripción, entonces, de la parte fina de todo esto, es que no importa si es para la convención o para el concurso, te tienes que inscribir en el mes de mayo. Y tienes que entregar tu reporte a más tardar en junio. Si vas para el concurso, pues se evalúa ya el reporte. Después se evalúa en la eliminatoria y se evalúa en la gran final del concurso nacional. Si nada más vas al congreso, pues se revisa tu reporte, se te avisa que estás en nivel para presentar en el congreso en agosto. Y ya después, pues básicamente presentas durante la convención. Estos son los dos grandes eventos que se tienen. La convención tiene características iguales, es decir, pueden ser empresas de diferente tipo, públicas, privadas, sociales, establecidas en México o fuera de México. Si van a hablar en un idioma que no sea español, hay algunas reglas, pero sí pueden participar. Pueden participar individuos o equipos. Y el caso, repito, tiene que estar concluido entre enero del año pasado y mayo del presente. Esa es la regla del tiempo, de lo que es la vida del proyecto. Entonces yo personalmente, la verdad, los quisiera invitar a que se acerquen con la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. Pueden hacerlo a través de nosotros. Yo soy cofundador de este movimiento y me da muchísimo orgullo promoverlo con ustedes. Ayúdenos a que más empresas conozcan que existen estos dos grandes eventos de la Asociación, la Convención Nacional e Internacional de Casos de Mejora e Innovación y el Foro Nacional de Equipos de Mejora e Innovación. El Concurso Nacional de Equipos de Mejora e Innovación. Ya estamos con la convocatoria en mano. Si tú hoy estás interesado en participar, ya sea concursando o presentando en el Congreso, o te interesa ir como persona pública, como participante espectador, por favor escríbenos en el chat. Dime, a mí me interesa la información. Y si fueras tan amable, circúlanos. Comparte este webinar con otras empresas y con otras personas. Porque es un movimiento único en el continente americano y tenemos una misión muy clara que es la de difundir el conocimiento, reconociendo la labor de mejora que hacen los verdaderos actores de los proyectos de mejora, sean personas o sean equipos. ¿Quieres más información sobre lo que he platicado el día de hoy? Repito, lo puedes hacer con nosotros. Comunidad arroba queisen.com. Ya nos conoces, arroba queisen.com. Si estás viendo este como video y no en vivo, pues escríbenos en la zona de comentarios. Escríbenos a comunidad arroba queisen. También lo puedes hacer. Te vamos a poner también donde está el URL de nuestro WhatsApp para que te unas a nuestra comunidad y te podamos dar mucha información. Te voy a pasar una siguiente lámina, pero si quieres puedes accesar a la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo y puedes escribir a comercial arroba amte.org.mx comercial arroba amte.org.mx y súmate al movimiento más importante de trabajo en equipo en el continente americano que se realiza en México, porque México sí trabaja en equipo y nuestro sueño es poder decir que todos en el continente americano trabajamos en equipo también. Bien, todo esto es el legado de muchas personas que han trabajado por muchos años creyendo que hay que capacitar y desarrollar a las personas. Quien crea los círculos de control de calidad es el Dr. Kaori Shikawa, su discípulo en línea, el Dr. Masumasa Imaizumi. Y después el tercer discípulo en línea que es el Dr. Noriaki Kano, Dr. Kozo Koura, de los expertos que estuvo con el Dr. Kaori Shikawa, y el discípulo del Dr. Noriaki Kano, que es el Dr. Yamada, Shu Yamada. Todos ellos conocen México y todos ellos saben la labor que hace la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. Y yo pues me siento muy orgulloso de ser parte, confundador de este movimiento. Luego entonces pues los invitamos a que estén sumados a este esfuerzo. Escríbeme a comunidad.com para que tengas más información a este respecto. Si tienes alguna pregunta, vamos a empezar nuestra sesión de comentarios, preguntas y respuestas. ¡Gracias! ¡Gracias!